Empezamos nuestro programa con algo absolutamente imprescindible, que es dar las gracias a muchísima gente, a muchos colectivos por su solidaridad con este medio, con Cuba Información, con los comunicadores y comunicadoras que estamos trabajando de una manera militante en favor de las verdades de Cuba, en favor de dar otra información al público que no sea la que procede de la fábrica del odio de Miami o de los medios corporativos que muchas veces repiten lo que se fabrica allí. Dar las gracias a las personas que están contribuyendo económicamente a la campaña para sufragar los gastos judiciales de esta querella criminal absolutamente injusta contra mi persona, contra la Asociación Euskadi-Cuba, que fue propietaria de la web cubainformacion.tv hasta el año 2020, que nos quieren encarcelar por ejercer la libertad de prensa y de expresión, precisamente quienes dicen que en Cuba no existe, que dicen luchar por la libertad de Cuba, pero luego llevan a un periodista o quieren llevar a un periodista nada más y nada menos que a la cárcel seis años por un reportaje, por un artículo que desde luego no dice ni una sola mentira. Y tenemos que agradecer la campaña o las personas que han colaborado en esta campaña, que están colaborando, animar a que mucha otra gente nos apoye para conseguir la cantidad final que necesitamos para al menos cubrir estos gastos judiciales, de defensa, etcétera. Va muy bien, se ha conseguido en menos de una semana el mínimo, imprescindible, que es la mitad, y nos queda todavía un tramo, pero hay un mes para conseguirlo, o sea que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. También animar a la gente a que se haga socia, socio de Cuba Información, porque es la vía para el sustento permanente, a medio plazo, a largo plazo de este medio, que sólo se sostiene con las contribuciones populares, ¿no? No recibe subvenciones, etcétera, desde hace muchos años. Vamos a comenzar, después de hacer este agradecimiento y de decir que recibimos muchísima solidaridad de mucha gente. Hay un comunicado para adherirse desde colectivos, desde partidos políticos, sindicatos, etcétera, para adherirse tanto a la protesta por la persecución que sufrimos, como a la campaña en favor de Cuba Información y la Asociación Euskadi Cuba, y en nuestra web los colectivos se pueden adherir, ahí está bien clara la información, lo mismo que a la campaña económica. Solidaridades de muchos lugares del mundo, ahí tenemos, bueno, pues un montón de artículos, de entrevistas que se nos han hecho en los últimos días explicando el caso. Y decía que después de esta introducción vamos a empezar por la llegada a Cuba de una personalidad de la intelectualidad progresista estadounidense, una persona importante, conocida, es la escritora Alice Walker. Alice Walker, recordemos, El color púrpura, es su novela más famosa, pero ha escrito muchas otras, una persona implicada también con las luchas por los derechos civiles contra el racismo en Estados Unidos, que acaba de recibir la medalla ahí de Santa María a propuesta del gobierno cubano y una persona que ha hablado una vez más bien de Cuba siendo una ciudadana de Estados Unidos que sufre el bombardeo, las presiones, la agresión por parte de, bueno, de los elementos fascistas de su país. Bueno, empezamos con una frase, Cuba es castigada por rebelarse, por intentar ser diferente. Alice Walker. Lázaro, bienvenido. Pues, ante todo, un saludo cariñoso como siempre a las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y que muestran también día a día su solidaridad para con este medio, para nuestro compañero José Manzanera y para con el pueblo cubano y la revolución. Efectivamente, hay una visita importante en medio de esta guerra, de esta guerra comunicacional, de bloqueo económico. Es una personalidad de la cultura estadounidense, Alice Walker, y nos honra con su presencia en Cuba y lo que ha dicho es una verdad enorme, enorme. Estados Unidos quiere doblegar, pretende doblegar a Cuba, al pueblo cubano, sencillamente porque el pueblo cubano dijo basta, basta y emprendió un camino de verdadera libertad, de democracia, democracia revolucionaria, un camino de independencia, de soberanía, quitándose para siempre de encima la bota y la tutela del imperialismo de los Estados Unidos, tal como acostumbra ser y como estamos viendo en estos tiempos hoy en América Latina y el Caribe, concretamente, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Argentina. Es decir, que por ese desafío, que es un desafío emancipador, es dignidad, dignidad de un pueblo, es soberanía. Por eso, Estados Unidos castiga, castiga, o pretende castiga, sí, al pueblo cubano. Hay que ver lo que es la historia, lo que es la historia de los Estados Unidos en la región América Latina y el Caribe, no vamos a hablar a nivel global. De injerencia permanente, lo vemos también, hay que mencionarlo, la injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, son ejemplos muy claros de lo que significa el imperialismo de los Estados Unidos en la región, con ese carácter expansionista, con esa ansia de dominación, de control y dominación de una región que considera su patio trasero, que considera suya. Y de ahí, bueno, también el que le permita eso, pues de verdad que un flaco favor a la soberanía, a la independencia de los pueblos a los cuales dicen representar. Lo cierto es que esta visita es un lujo, es un privilegio. Y agradecemos, en nombre del pueblo cubano agradecemos esa muestra de solidaridad permanente, de valentía, ante un desafío tan brutal como el que ejerce los Estados Unidos por diferentes medios contra todas las personas que son solidarias con Cuba.